La música habitual Me dice el cielo Carremango los párpados Y me doy contra el suelo Buscaba una excusa donde dejar Mis labios secos Porque me vale cualquier jerepilla Para inyectarme tu risa Y dejarla volar En todo el pecho donde hay tanto, 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 tanto viento Alguien quitó el mofal Y se dejó la puerta de par en par Pa' jugar tengo tu falda Y pa' morir tengo tu ombligo Esta vez me quedo con la fuerza Y me quedan los resquicios Chupasera pa' entender Dónde van los caminos Soy la arena con el agua que tira el castillo Pero no me importa Siempre que quieran ven a jugar conmigo Conmigo Cielo Cielo Me dice el cielo Porque no veo más allá Que me tapa todo tu blusa Que me tapa todo tu blusa Respira, respira, no más Porque nadie lo entiende Y me acabo de hacer ser valiente Y te sigo por las noches Porque tu noche se queda sin duda Que tanto, 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 tanto miente Alguien gritó no puedo Y se dejó la ropa puesta y ceñí con la intención de ser hola en tu montaña. Esta vez me quedo con la fuerza, que me quedan los beneficios, tú vas a ver a parte que, ¿dónde van los caminos? Soy la arena del agua que tiene el castillo, pero no me importa, siempre que quieras verás jugar conmigo. No te vengas a jugar con todos, ¿no? Contigo. Y esta vez me quedo con la fuerza, que me quedan los beneficios, tú vas a ver a parte que, ¿dónde van los caminos? Soy la arena del agua que tiene el castillo, pero no me importa, siempre que quieras verás jugar conmigo. Contigo. 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 Muchas gracias. Es la puta polla cuando cantáis, pues aseguramos.